¡Ahora es para el bien! ¡Ahora es para el bien! ¡Ahora es para el bien! ¡Reposito a México! ¡Linastraciano! ¡Aquí va a llegar! ¡Aquí va llegando! ¡En la hora del nuevo sal! ¡Ciudad México! ¡Sin Pallazo! ¡Que se escuche sin Pallazo! ¡Ahora es para el otro reciso maravilloso salítico! ¡Linastraciano! ¡Ahora es para el resto de público! ¡Ahora es para el día! ¡Ahora es para el gran. ¡Ahora es para el BBCということ! ¡Moradón! Linastraciano!